Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a doctora Raquel Paralis Velázquez, pistora social del departamento, en colaboración con la S Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. La Administración Municipal de Arauca hizo la entrega de las 10 viviendas en el sector de playitas de la convocatoria que abrió el mes anterior. Estas casas fueron entregadas voluntariamente por los beneficiarios por no tener recursos para su cierre financiero. Hicimos entrega oficial de la convocatoria 01 de 2021 en el sector playitas, específicamente en Villagavi. Diez personas de este proyecto, de las 204, renunciaron voluntariamente porque no tenían con qué cumplir el cierre financiero. Por ende, la Administración Municipal saca convocatoria a estas 10 viviendas, de las cuales se presentaron 35 personas y 14 cumplieron con todos los requisitos. Según Fadía López, Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, se viene notificando a los beneficiarios sobre el cierre financiero que deben realizar. Sí, nosotros como Administración desde el año pasado hemos venido notificando a las personas de este programa que por favor se acerquen a hacer su cierre financiero porque están afectando la construcción de las otras viviendas. Ya no se les ha violado su debido proceso, ya se han notificado, no cumplieron con su cierre, entonces ya la Administración empieza a hacer oficialmente la revocatoria de 73 viviendas de personas que no han hecho ni abono ni están en proceso de crédito. Es importante informarles a la comunidad que la semana pasada ya un ente bancario aprobó la primera vivienda por crédito y estas personas van a quedar pagando cuotas de 250 mil pesos. Realmente es una cuota muy accesible a 15 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tiene que uno tener una buena vida crediticia para poder tener el crédito hipotecario. Pero sí realmente este proyecto fue encaminado para personas que recibieran menos de cuatro salarios mínimos. La funcionaria dijo que el contratista tiene la obligación de devolver los dineros a las personas que no pudieron realizar el cierre financiero por la falta de recursos. Claro que sí, la firma contratista tiene la obligación de devolver el recurso. Es más, ya se han devuelto recursos a la fecha, ya se han devuelto tres recursos de personas que han abonado e incluso una persona que pagó en su totalidad su vivienda, pero ya no quiere, porque a la fecha todavía no se ha construido esa manzana, entonces pidió el reembolso de los 27 millones 800 mil pesos y ya también se le hizo devolución de la misma. En el sector de Playitas de la capital araucana existen cuatro proyectos de vivienda. En el sector de Playitas hay cuatro proyectos de vivienda, está el de las 204 que tienen que hacer el cierre financiero de 27 millones 800 mil pesos, está el proyecto de 56 viviendas que tienen que hacer también un cierre financiero de 25 millones 600 mil, y están dos proyectos más que es de las 45 nucleadas y las 45 dispersas. En estas las personas tienen que hacer la adecuación del lote y hacer un cierre financiero de 4 millones 800 mil pesos. A estas, al proyecto de las 96, 56, 45 núcleas y 45 dispersas, todavía no se le ha hecho o no se le ha solicitado formalmente el cierre financiero, porque no se ha empezado la construcción de las viviendas debido a que este sector no cuenta con acueducto y alcantarillado. Ya el año pasado, junto con Encerpa, planeación e infraestructura, se formuló este proyecto, se presentó al OCAP y ya fue aprobado como tal. Estamos esperando que el DNP le entregue a Encerpa su código de usuario y su contraseña para poder realizar la licitación, la convocatoria de este acueducto y de este alcantarillado. Una vez se inicie la construcción de este, ahí sí empezamos nosotros a solicitarle el cierre financiero a estos cuatro proyectos para poder hacer la construcción de las casas. La Secretaría de Inclusión Social de Arauca realiza la depuración de 70 nuevas viviendas debido a que no han cumplido con el cierre financiero sus beneficiarios.